Gracias por seguir con nosotros. El Auditorio Selena se vestirá de gala durante la competencia de danza folclórica organizada por Alcortas Compañía de Danza. Nina Martínez habló con los organizadores y nos cuenta lo que podemos esperar. Al ritmo de zapateo, cientos de danzantes se transita el 19 y 20 de marzo en el Auditorio Selena para participar en la décima anual competencia folclórica de Texas 2022. Grupos desde Chicago, Milwaukee, Las Vegas, unos grupos de California y claro unos grupos también que nos visita desde Monterrey, de Tamaulipas y de Sonora. Entre 600 a 800 participantes pondrán sus habilidades a prueba delante de reconocidos maestros de la danza folclórica mexicana. Pues hicimos ese evento con la intención de mejorar nuestros trabajos como maestros de danza y para que los alumnos puedan recibir una crítica. Según Samuel Alcorta, la competencia sirve para fortalecer el sentido de comunidad y promover la diversidad cultural. Nosotros trabajamos con jóvenes, jóvenes que son de la cuarta, sexta generación en su familia, que sí son mexicanos, americanos, pero no tienen una conexión con su cultura y la única manera que realizan esa conexión que necesitan es a través de la danza. La competencia folclórica de Texas es la única de su tipo en Estados Unidos que ha logrado conservar participantes internacionales y que se enfoca en el aspecto de rendimiento grupal en lugar de individual. Bueno, yo no sé usted, pero ya a mí me dieron ganas de bailar. Y bueno, la competencia anual de danza folclórica de Texas 2022 tomará lugar el 19 y 20 de marzo en el American Bank Center Auditorio Selena. Para obtener sus boletos y más detalles acerca de este evento, visite TelemundoCC.com. ¡Gracias!